Entonces, se han ofrecido tres proyectos para el año que viene, si hacemos el intercambio. Entonces, los tres tienen sus cosas buenas. Deportes, fomenta el trabajo en equipo. Se puede observar las diferencias en los deportes, porque no es todo, es fútbol y básquet. Luego tenemos la pobreza. Es un tema muy interesante, porque actualmente la gente está desinformada de lo que es ser pobre. Es algo malo para ellos ser pobre. Incluso la gente no pide ayuda cuando es pobre. Y luego está el tema de la desigualdad, el cual es un tema que sí que es verdad que ha sido muy hablado, pero actualmente la gente sigue habiendo desigualdad entre nosotros, entre hombres y mujeres. Hay gente que sigue pensando, la mujer trabaja en casa y el hombre trae dinero. En el siguiente intercambio, me gustaría que fuese en el Reino Unido. Y a mí el tema que más me gusta es la igualdad de géneros, porque creo que es un tema que se puede aplicar a muchas ramas, como igualdad en las razas, en el trabajo, en el deporte. Y creo que si conseguimos llegar a un número de personas bastante grande, podemos concienciarlas y hacer para todos un mundo mejor. Yo he elegido, por la próxima intercambio, para hacer la igualdad de género y generalmente igualdad, solo para mostrar que todos tienen el mismo derecho a todos, no importa lo que race o género que realmente son. Me gusta el ambiente, porque podemos hacer práctico cosas como comer bancos, como comer bancos, comer bancos, para ayudar a los más fortalecitos, y los que están sufriendo, podemos ir a los comer bancos, para dar comida para los más fortalecitos para los más fortalecitos, para que tengan comida para comer, también podemos ir a la supe kitchens, para ayudarles, y creo que esto sería muy positivo. Me gusta hacer el ambiente, porque creo que el ambiente y la pobreza es más mejor, porque tienes que aprender cosas sobre los pobres, y tienes que saber qué es la pobreza, y cómo se puede sentirse por la pobreza, y cómo se puede cambiar. ¡No! 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 Loraida Mi amigo Loraida ¿Qué es eso? Este es como un certificado para los estudiantes en el programa, en los mediados de los mediados. Y también usamos, tenemos ellos internacionales, todo el mundo, tienen los pasos de los pasos que reconocen el trabajo que ha hecho en la acción de Youth en la acción. Creo que esta semana ha sido más confidencial, porque he sido capaz de comunicar con los otros en una mejor manera que me hubiera sido antes de llegar aquí. ¡Gracias! 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 What I've enjoyed a lot was the games and the workshops. Learning a lot about the conflict resolutions and how different people will solve the different conflicts and how we do it and how Spanish people do it. And I've enjoyed meeting new people and interacting with them, talking to them and just enjoying just mingling and mixing and just learning new Spanish and all that sort of stuff. ¡Gracias! 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 Ha sido una experiencia que no se me va a olvidar, porque son iguales que nosotros, pero tienen diferente idioma, diferentes formas de cocinar, por ejemplo, de hacer las cosas, diferentes culturas. Y en el fondo tenemos muchas cosas en común, pero son diferentes maneras de actuar. Entonces ha costado un poco con el idioma también y a mí sobre todo más, que no lo entiendo mucho, pero intentaré saber más para el año que viene, para poder comunicarme con ellos y al menos explicarles que me ha encantado estar con ellos, que ha sido, que es inolvidable y que me lo he pasado realmente muy bien. Porque ellos han aprendido de nosotros, pero yo también he aprendido de ellos. ¡Gracias! 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 I've learnt a lot of things from this exchange really, has benefited me quite a lot, because I didn't used to get as angry, but I did have temper and anger management sort of. But anyway, I've enjoyed all the activities we've done and workshops helping me to just learn about how to control your anger and conflict resolution really. I enjoyed the 12 angry men, because it taught you that violence is not always the answer. Basically, people use words stronger than they use violence, and I think that's helped me to think more before I act out of violence. En este encuentro he aprendido de que mediar con las palabras es siempre mejor que acabar con peleas y cosas de eso, porque siempre lleva consecuencias el acabar en una pelea, pero si acabas con una mediación, cada uno se puede ir a su casa bien con la conciencia tranquila y relajada. ¡Gracias! 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 Hemos conocido gente que es bastante diferente a nosotros en muchos aspectos. En el trato a las personas, nosotros somos muy pasionales, ellos no tanto, pero de alguna manera acaba una conexión que nos estamos pasando todos muy bien. Hemos hecho juegos muy divertidos, hemos aprendido mucho sobre los conflictos, sobre cómo utilizar una cámara, ahora podemos hacer videos para Youtube, y entonces es un buen recuerdo de llevarse, aparte de las personas. ¡Gracias! 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 Mostra de las veces debería usar las palabras, específicamente cuando vien el filme de 12 de los Angry Men, recuerdo que las palabras pueden resolver las disputas de manera mejor y puedes obtener más respeto de las personas usando las palabras. También disfrutaste los otros trabajos, donde las personas han dado menos recursos que los otros, y luego cómo se han tratado. Nosotros decían que debemos ganar, pero no se han tratado diplomaticamente, sino que se han tratado de violencia. ¡Gracias! ¡Gracias!